El campo corto dominicano Fernando Tatis Jr. disparó su cuadrangular número 22 de la temporada y su sexto abriendo juego. Llegó a 50 carreras remolcadas y batea a 327. Tatis Jr. se convierte en el campo corto con más cuadrangulares en una temporada antes de cumplir los 21 años de edad, dejando atrás el récord de 21 establecido por Alex Rodríguez. En la temporada de 1996, con un total de 21 cuadrangulares. Destacar que Alex Rodríguez disparó 36 cuadrangulares en esa temporada del 96, pero 21 de sus cuadrangulares lo conectó antes de que cumpliera sus 21 años el 27 de julio de ese mismo año. Luego disparó 15 cuadrangulares más para terminar con 36. El récord de más cuadrangulares en una temporada para un campo corto novato es de 30, establecido por Nomar García Parra con los Medias Rojas de Boston en 1997. Tatis Jr. empató con el venezolano Ronald Acuña Jr. con el récord de más cuadrangulares en la era moderna desde el año 1900, abriendo partidos con seis en sus primeros 79 partidos en la historia del béisbol de grandes ligas. Pa' que te interés con Raquel Infante.